I wanna see you shine away, I want for you to be light, I wanna see you shine away, I want for you to be free, I wanna see you shine away. Sean todos y todas muy bienvenidos a La Verdad que se desvela. En esta ocasión tenemos a un tipazo que yo estimo muchísimo, es alguien que tiene muchísimo conocimiento con respecto a la conciencia, a la espiritualidad y que además se caracteriza por haber hecho una de las expediciones a un lugar remoto de este planeta que muy poca gente puede hablar de ello. Él también es músico y además tiene dos libros. Hoy está con nosotros Marcelo Mastorelli, que además es el precursor de Erx.org, en donde se adentra la información de la tierra hueca. Él es un experto en este tema y vamos a platicar con él. Marce, bienvenido a La Verdad que se desvela. Marcelo Martorelli, que lo pronuncio mal, soy italiano y lo pronuncio mal, no tengo perdón de Dios. Martorelli, todo bien, todo bien, todo bien. Un gusto, querido. Un gustazo, querido Armado. Bueno, ante todo, muchas gracias por tu invitación, por inventarme a tu programa y poder estar presente y compartir con tu querida audiencia. Primero que nada, por supuesto, siempre hay que agradecer. Así que siento la importancia que tiene esto, sé el trabajo que haces. Juntos participamos en una especie de conferencia junto con el querido Arlequín, este Carles Torá, César Inbelón, así que, y vos presente y Jochi. Así que, bueno, hemos compartido cosas importantes y, bueno, quería agradecerte por esta invitación y, bueno, y, bueno, adelante. Acá estoy para lo que consideres, mi querido Piero. La gratitud es mía, mi Marce querido, porque tu conocimiento y tu calidad humana es hermosa. Entonces, todo esto nos va a ilustrar muchísimo. Quería, Marce, porque tenemos mucho que platicar, que arrancáramos por este despertar de conciencia que tú tuviste a los 19 años, que después, ya nos contarás, llevó a esa expedición más tarde, al conocimiento profundo del mundo interterreno, etcétera. Entonces, es todo tuyo, Marce. Adelante. Bueno, bueno, podría decirte que, vamos a ver, yo vengo de un mundo humano natural, común, a los 14 años tuve que salir a trabajar, porque era muy difícil la situación económica en mi casa, y empecé a trabajar como diariero, llevando periódicos, como un diariero tradicional, hacia el reparto a domicilio, y, bueno, ahí ya empecé a tener una realidad nueva, ya de muy adolescente, que era, bueno, levantarme a las 4 de la mañana, salir muy temprano, y ver nacer a la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y ver cómo nacía la ciudad, cómo se despertaba la ciudad. Eso ya tenía en sí mismo, y yo ya empezaba a ver eso desde un ángulo, no como queja del sistema, porque todavía no sabía ni que existía, que era lo que pasaba, sino principalmente, o sea, me daba cuenta que había algo más, que yo veía magia en todo eso, que veía magia en el amanecer, incluso cuando llovía y me mojaba todo, y tenía que hacer el reparto igual, y ponerme el impermeable, y el impermeable a los periódicos, y todo lo que me tocaba vivir y experimentar con eso, o sea, yo veía que había algo mágico. Pero todavía, como bien decía, no sabía por dónde venía la cosa. Hasta que, bueno, empecé, ya naturalmente, ya traía cosas indagatorias importantes por mi papá, que también estaba relacionado, muy relacionado con sucesos acá en la Argentina, con el fenómeno ovni, y después, finalmente, a los 19 años, que es un poco en 1981, tengo la oportunidad, vengo, por supuesto, como bien dijiste, del palo de la música, soy músico, todo la viola, toco el bajo, bueno, varios instrumentos, y lo más importante es que a los 19 años se produce un cambio muy profundo en mi propio interior. ¿Por qué? Porque conozco al maestro Jaco Albala, a quien denominé después en mi libro, una vez que partió, el Mahatma de Occidente, ¿ok? Que era realmente lo que podríamos llamar un iniciado. O sea, no era una persona común, tenía una actitud totalmente diferenciada a lo que nosotros conocemos, y eso llevaba a una realidad totalmente distinta por cómo se movía, por cómo se expresaba, por las cosas que compartía, por las cosas que él mismo transmitía a través de su corazón y a través de su conciencia del alma, que era impresionante. Ahí empezó un cambio de vida. Él, yo tenía 19, a los 20 años, me acerco a un famoso libro de Raymond Werner, La Tierra Hueca, que recomiendo, y ahí empieza como mi simpatía, te diría, mi afinidad, mi conexión con todo el tema de la Tierra Interna. Bueno, lo hago corte, empiezo a estar con él, por supuesto, aprender, voy a sus reuniones, empiezo a conectar, o sea, me empiezo a dar cuenta de lo que va pasando, y en el año 1986, para ir acortando un poco el proceso y llegar a donde debemos llegar, en el año 1986 tengo la oportunidad, en una de las reuniones en las que estábamos, yo me sentaba a la izquierda, en una tarima del maestro, y su sobrino, Marcelo Albala, a la derecha. Y siempre estábamos nosotros, junto con el maestro Yaco, compartiendo con una reunión, con 100, 150 personas alrededor, que era lo normal en sus reuniones, en su institución, que se llamaba Hacia la Paz del Hombre. Bien, entonces, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que un día, un buen día, aparece una persona, que se llamaba Ángel Cristo Acoglanis, que es el descubridor de la ciudad intraterrena de Erx, en Capilla del Monte, Córdoba, en la República Argentina, muy conocida en todo el mundo. Bueno, esta persona invita al maestro Yaco a ir a tener una experiencia, empieza a hacer preguntas en la reunión al maestro, viene a escuchar al maestro, a aprender del maestro, y finalmente, después de varias reuniones en las cuales venía participando, lo invita al maestro Yaco a participar de esos encuentros que se hacían, en donde él evocaba ciertos mantrams, y las luces aparecían debajo de la tierra de día, eran tipo las siete de la tarde, en el atardecer, hasta la noche, pues nos quedábamos en forma nocturna. Bueno, esa experiencia la tuvo primero a que eran todas las, vamos a decir, las experiencias que llevaba adelante Ángel Cristo Acoglanis, que fue el descubridor de la ciudad intraterrena de Erx. Bien, punto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, a raíz de esto, cuando el maestro vuelve de esa experiencia, nos cuenta lo que pasa, bueno, obviamente, viene Ángel Acoglanis nuevamente, participa de las reuniones, venía esporádicamente, no venía todo el tiempo, pero venía muy de vez en cuando a participar de las reuniones, a escuchar al maestro y a participar. Bien, el maestro nos comenta todo bien, y un día aparece y dice, bueno, me han comunicado, ¿ok? Los señores de Erx, que los dos Marcelos, que éramos nosotros dos los que estábamos sentados a la doble, arriba de la tarima, debían participar de la misma experiencia que había participado el maestro. ¿Por qué? Porque decían que el maestro Yaco debía llevar cada uno en su mano, en su mano izquierda y en su mano derecha. Que éramos nosotros dos, los dos Marcelos. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de hacer esa experiencia junto con el descubridor de la ciudad intraterrena de Erx, Ángel Cristo Acoglanis, y vivir la experiencia. O sea, esto que yo te voy a contar ahora rápidamente, muy fugazmente, no hace falta, no quiero entrar en esto en profundidad, pero es algo que yo vi con mis ojos, no es alguien que me contó qué pasó esto, qué pasó lo otro. Yo vi salir unas luces, circunferencias, de adentro de la Tierra, que flotaban, que se movían de una manera totalmente indiscriminada, en ese momento era muy inconsciente, imaginate que tenía 25, 26 años en ese momento, y para mí era todo una revelación súper importante, todo eso. Bueno, sucedió eso hasta que, bueno, tres años después, muere Ángel Cristo Acoglanis, lo matan de nueve balazos. Después vemos, no te digo más nada, por eso te digo todo. ¿Ok? Lo que pasó ahí, bueno, ahí tengo mucha información del lado de adentro, me tocó participar, después de muchos años, yo dejé de ir, durante 10 años dejé de ir a Capilla del Monte, por esto que pasó, el maestro no me lo autorizó, y entonces no fui por el nivel de peligro y de riesgo que tenía toda la situación, ¿Ok? Y como nosotros estábamos vinculados, teníamos que prestar atención, porque lo habían asesinado, Ángel, obviamente te imaginarás qué tipo de fuerzas estamos hablando. Claro. Entonces, todo esto hizo que yo interrumpiera ese proceso durante 10 años. 10 años después, siento, como el famoso, fíjate que mi libro se llama El llamado planetario, siento como el llamado de Erx nuevamente, y vuelvo a regresar a la ciudad intraterrena. Ahí me hago amigo del dueño, Aldo Verón, que era el dueño que acaba de partir hace meses, ¿Ok? Quedó a cargo el hijo, dueño del lugar donde se hacían los avistamientos, que es como el patio trasero del Uri Torco que se llaman Los Terrones. Ahí, en ese lugar, está lo que vamos a llamar el Valle del Silencio o el Valle de Erx, como se le conoce, donde se materializaba de manera no física, sino astral, podemos decir así, para poder tratar, intentar comprender la ciudad intraterrena de Erx. ¿Ok? Yo luego puse, hice toda una tarea porque se me había encomendado, vamos a decir, energéticamente, poner un cristal en un lugar muy especial del lugar. Lo puse una primera vez, lo robaron, un cristal de cuarzo de dos kilos y medio, lo puse la primera vez, lo robaron, lo puse una segunda vez y lo volvieron a robar y después, una tercera vez, con Aldo, decidimos poner unas vallas, unas columnas de iluminación, ¿viste? que son altísimas, con el cristal puesto arriba para que no puedan llegar y tienen que trepar por la columna para que no lo robara y eso ya no lo iban a poder sacar, estaba puesto con un precinto de hierro y cadenas para que no se lo lleven. Así que la tercera fue vencida, como se suele decir, y bueno, logramos poner un cristal de cuarzo quedó frente a la ciudad interaterrena de él y quedó, hoy vos vas, entras a los terrores y pedís ir al camino al cristal, bueno, y ese cristal fue un cristal que yo mismo compré y se lo entregué a Aldo Verón, que era el dueño en ese momento de los terrores. Ahora está el hijo de Mariel Verón, que es el que continúa con todo este proceso. Bien, eso por un lado, podría hablarte todo el día de las experiencias y las cosas y de todo lo que aprendí, pero vamos a avanzar un poco, son muchas. En el año 2003, y esto, por supuesto, todo este proceso lo redacto en mi libro llamado Planetario, que puede conseguir gratuito en PDF en mi página web que es erx.org, no .com, .org, aclaro. Y bueno, o sea, ¿qué pasó en el año 2003? Bueno, yo estuve con el maestro desde los 19 hasta el año, o sea, desde 1981 hasta el año 2003, 22 años. ¿Ok? A su lado, sin moverme, vamos a decir, aprendiendo de toda su enseñanza hasta que pasó lo siguiente. Este, en un momento determinado sucedió que yo estaba en mi casa, imagínate, yo había enfocado ya desde los 20 años en todo el tema ciudades intraterrenas, tierra interna, tierra hueca, publiqué un escrito que había hecho, mi primer escrito que se llamó, en ese momento, era el llamado a la tierra interna, como el llamado de la tierra interna, se llamaba, publiqué eso en la web, te estoy hablando año 2000, más o menos, que no había casi nada, imagínate, en internet, lo único que había, ¿sabés qué era, Piero? David Ike, lo único que estaba en ese momento, yo en 1998, se conectó a Argentina, y yo fui uno de los primeros de conectarme con internet, me conecté, y en el año 2000, lo único que había sobre temas así esotéricos de toda nuestra línea, vamos, del despertar, lo único que existía era él, ¿te das cuenta? Bueno, y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente, después de investigar mucho todo este tema, más de 20 años, un buen día, yo compré un libro que más o menos, esto fue en el 2001, antes del 2003, 2001, sí, 2001, compré un libro que se llamaba Our Hollow Earth, que pertenecía a un científico americano, ¿ok? que se llama Rodney Cluff, el cual había hecho toda una investigación acerca, pero a nivel científico, acerca de que la Tierra podía ser hueca, como teoría, lo planteaba como una teoría como todo científico, ¿ok? No como algo hecho de algo que era así, totalmente así, ¿ok? Yo compro el libro, que era un libro de muchísimas páginas gigantes, actualmente está en disposición en PDF, que fue lo que lo compré, y esa lista, la lista de todos los que le habían comprado a Rodney Cluff, la toma este expedicionario de territorios vírgenes, que se llamaba Steve Currey, Steve Currey era un gran expedicionario, hacía expedición, llevaba diputados y senadores, tenía una compañía muy importante, se llamaba Expedition Company, ni punto net, en esa época, y bueno, o sea, él siempre decía, donde yo pongo el pie, nadie jamás lo puso antes, tenía muchos contactos con el Tíbet, porque hacía expediciones, él salió Tapa de Natural Geographic por haber descubierto el valle del río Sampó, que era el río más profundo que existe en la historia de la humanidad, el valle más profundo es el valle del río Sampó en el Tíbet, él descubrió y logró bajar porque era experto en hacer rápidos y todo ese tipo de procesos, las caídas de agua más profundas, él investigaba eso, por eso él decía esto, y como una anécdota muy chiquitito, te cuento que él había tenido contactos con ciertos monjes tibetanos, los cuales sabían dónde estaba la famosa caverna por donde había emergido de la Tierra interna el rey del mundo, como eso lo llamaban Sanat Kumara, Rideji, Epomel, Quisedec, el anciano de los días, tiene millones de nombres, que sería en realidad la conciencia del logos planetario, la conciencia planetaria encarnada en un cuerpo físico que no tenemos ni idea gigante que está en otro estado de cosas, no lo comprenderíamos con nuestra conciencia ordinaria. Bueno, que ahí lanzó sus últimas profecías, de ahí el famoso Ferdinand Zendosky, contemporario de nada más ni nada menos que de Nicolás Roerich, juntos, estaban haciendo la misma investigación de la búsqueda de la famosa ciudad de Shambhala, que sería como el centro del gran desconocido, como lo nombraba el almirante Birn, ¿por qué? Porque es donde la voluntad de Dios y el Espíritu Divino es conocido, como que es el reservorio de esperanza en donde todos los seres, los famosos maestros ascendidos, todos los seres de mayor evolución, los grandes iniciados de la historia, tienen relación y se vinculan, que sería lo que si querés desde el ángulo crístico se conocería como el reino de los cielos, es una dimensión totalmente desconocida a lo que nosotros podemos comprender con nuestra mente humana 3DS. Sí, es muy limitado. Entrar en esa lógica. Muy limitado. Bueno, de pronto, un día, es como, vuelvo de vuelta, seguimos el relato, de pronto, un día, Steve Curry, amigo de Rodney Club, deciden armar una expedición. Pero, o sea, estaban recién cuando empieza eso, encuentran esto en la web y como Rodney le da la lista de todos los que le compraron el libro a Steve, Steve me manda un folleto, el cual, cuando quieran, con todo gusto, comparto, que era una invitación a ir, se llamaba Voyage Hollow Earth, que significaba viaje a la Tierra Hueca, en la cual había un rompehielos atómico ruso, Yamal, en la cual se iba a hacer para comprobar si la teoría de la Tierra Hueca era real o no. Y vamos a entrar por la apertura polar norte, según los cálculos de nuestro científico Rodney Cruz, que lo teníamos en ese momento, la apertura polar porque está montada no sobre el eje geográfico, sino sobre el eje magnético de la Tierra, porque viste que el polo magnético se mueve y permanentemente está en movimiento, en ese momento las coordenadas, me las acuerdo, todavía 141, 1, 84, 4 eran donde en ese momento estaba posicionada la apertura polar norte, se cree que había una apertura polar norte y una sur y distintas entradas por distintas partes de toda la corteza terrestre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Como Steve me llega a este documento, imagínate, en mi libro está puesto como el sobre del milagro, porque me pareció un chiste, después de 20 años de investigar acerca de la Tierra interna, la sincronicidad me manda una invitación diciéndome si quería participar en la primera expedición a la Tierra interna, emulando el viaje del admirante Bird y siguiendo los pasos, vamos a decir, del famoso Julio Verne en viaje al centro de la Tierra. Entonces, imagínate que estaba presentado así, pero era un viaje de turismo, entre comillas, por supuesto, porque él hacía expediciones y de investigación y científico en el cual había que conseguir mínimo 100 pasajes. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento te digo, la sincronicidad fue impresionante porque yo recibo el folleto, imagínate, llamo por teléfono a donde decía el folleto, llamo, apenas me atienden, me atiende una persona y digo, hola, sí, mi nombre es Marcelo Martorelli, soy argentino, a ver si del otro lado me hablaban en inglés y me dice, sí, mirá, mi nombre es Delia Currey, soy la esposa de Steve Currey, yo voy a Argentina y hace 30 años que vivo con Steve. Le digo, te paso ya con él, pero ¿qué? ¿habla castellano? Le digo, sí, habla castellano, no te puedo creer. Viste, Steve, una sincronidad perfecta, ¿eh? Tremendo. sí, sí, sí. Y entonces, bueno, obviamente me pasa con Steve, me dice Steve, mirá, este Marcelo, un gusto de conocerte, yo acabo de leer lo que tenés en la web, ok, estoy muy interesado en hablar contigo y ahí le digo por teléfono a Steve, le digo, mirá Steve, te cuento, este, yo cinco años antes, atrás, había entrado en una lista de correo que era en aquella época se usaba la lista de correo y que se llamaba Hollow Earth en Estados Unidos y una mujer de Búfalo, de la ciudad de Búfalo, se anota y dice que había que distribuir que ella tenía, le había dado la orden su abuelo, que tenía tres mapas de la tierra interna de adentro, de expediciones alemanas que habían hecho esa, mirá lo que te estoy diciendo, de expediciones alemanas que habían hecho esa investigación y que ella tenía que repartir a Sudamérica a siete partes del mundo, ¿entendés? y tenía que entrar y yo levanté la mano por Sudamérica, obviamente, y me aceptaron, me aceptó esta mujer, me mandó estos tres mapas plastificados divinos dentro de un tubo de plástico en aquella época y cuando recibí estos mapas me fijo no entendía absolutamente nada, pero yo sabía por mis investigaciones propias que había uno en especial que era el más importante que más o menos se entendía a qué se refería y estaba por supuesto todo en alemán, ¿no? había un montón de cosas en alemán y en inglés. Bueno, todo bien, ¿qué pasa? le cuento a Steve esto, le digo, mirá, a mí me pasó esto, pero por supuesto no se los compartía a nadie ni lo compartí con nadie. Me dice, bueno, Marce, no te preocupes, a ver, espera un segundo, se pone a hablar con una esposa, tú el 5 de octubre estoy ahí, eso fue el 26 de septiembre. ¿Cómo que estoy ahí? le digo, sí, voy para Buenos Aires, nos encontramos, querés, nos vemos y vamos a hablar de nuestra expedición, de nuestra expedición. Yo no lo podía creer. Bueno, llega a mi casa, la hago corta el 5 de octubre, viene a mi casa con un bolso gigante, lo tira arriba de la mesa, saca todo, me pone los mapas de lo que teníamos que salir, teníamos que salir del puerto de Mursmak, en las Islas Nuevas Iberia, en el Polo Norte, que teníamos que hacer esto, vamos a contratar este rompillero satómico ruso, yo tengo los contactos porque él hacía expediciones a Rusia y nos vamos a ir pero necesitamos 100 expedicioneros, tenemos que promover esto y esto hay que bancarlo. Y entonces me dice, bueno, mirá, el precio va a ser de 20 mil dólares en aquella época que serían hoy como 100 mil, 200 mil dólares, estoy hablando en el 2003, que fue cuando llegan por primera vez, en tendencia de la Argentina. Entonces yo le decía, pero mirá, discúlpame, además, mirá, leíste lo que yo escribo, te das cuenta de mi trabajo interior y generalmente una persona que dispone de ese dinero no tiene la preparación interior para poder entrar en la tierra interna, no entra cualquiera y empieza como una discusión que yo le digo, me dice, pero Marce, no podemos hacer la expedición, yo no dispongo de un millón de dólares, que era lo que se necesitaba para poder alquilar el barco, contratar el helicóptero que iba a ir en el barco, o sea, toda la seguridad, todo lo que era, todo el proceso entero necesitábamos un millón de dólares. Bueno, entonces me dice, me dice eso, le digo, bueno, todo bien, le digo, ningún problema, bueno, esperá, esperá que te muestro lo más importante, voy a buscar, ¿por qué? porque él tenía los mapas de cómo llegar a la apertura polar, pero no tenía nada dentro de la tierra, entonces yo voy a buscar los mapas, los tiro arriba de la mesa, descarta dos, estos dos no, pero este sí, y empieza a leer el mapa, y yo no sabía leer mapas, yo no entiendo nada, vamos a decir, de aprender a leer mapas, como él sabía, porque era un expedicionario profesional, y me dice, Marce, mirá lo que hay acá, y me explica adentro, en lo que estaba el mapa, estaba marcado todo, este debe ser el monoriel, por lo que él había elegido, es un libro, en el cual estaba basada la expedición, que se llama The Smoky God, ok, que es de Emerson, entonces bueno, que es todo un proceso, muy grande, que vive el padre y un hijo, que se pierden en el Ártico, y entran a la tierra interna, y se encuentran, con estos seres, de una evolución superior, y bueno, todo el proceso, que recomiendo a todo el mundo, ok, se llama The Smoky God, el dios humeante, también está traducido en castellano, lo pueden encontrar en PDF gratis, si quieren, este era el libro, el cual, vamos a decir, Steve basaba la expedición, junto con Rodney Cruz, que eran ellos dos los primeros, que organizaban, cuando yo le muestro los cosas, y ve ese mapa, ese mapa principalmente, me dice, listo, ya está, cerramos la expedición, era lo que me faltaba, porque tengo los mapas de arriba, pero no tengo los mapas de adentro, vos me acabas de traer los mapas de adentro, esto está sincronizado, como decís vos, me dice, significa, listo, ya está, porque por supuesto, yo no disponía de 20 mil dólares, ni menos en la época, para pagar la expedición, entonces, le digo, bueno, yo estaba todo ilusionado, pero viste, era, bueno, hablamos, a ver qué pasa, y bueno, y entonces, me dice, anda a decir a tu señora, que vaya a comprar un champán, entonces, se va a comprar un champán, mi señora, la nanchu, va a buscar el champán, trae, ponemos copas, se me dice, bueno, bienvenido, los tres, vamos a trabajar juntos, para armar la expedición, te prendes, parce, te invito, imagínate, me puse una, bueno, no lo podía creer, bueno, dice, bueno, pero cuál es, bueno, charlando, me pongo a charlar, cuál es tu trabajo, entonces, qué es lo que yo voy a hacer en la expedición, bueno, quiero que me ayudes a difundirla, que te ocupes de Latinoamérica, y de España, y de todo habla hispana, y bueno, y después de Francia, ¿por qué? Porque a la luz de la promoción de la expedición, me llaman de Francia, que querían ver si yo escribía un libro, por lo que tenía escrito, planteando el proceso de la expedición, y bueno, todo, terminé siendo también el representante de la expedición de Steve, ok, de esta expedición a la Tierra interna, a el interior de la Tierra, a tratar de comprobar si la teoría de la Tierra hueca era cierta o no, porque ese era el proceso, más allá de mi conexión, y de todo lo que me había pasado con Erx, el maestro, y el maestro Yaco, y todo el proceso que yo traía conmigo naturalmente, y de preparación interior, en relación a todos nuestros temas, ¿entendés? Entonces, bueno, llega el momento, que avanzamos un poco, bueno, queremos hacer la expedición, bueno, la hago corta, empieza a pasar el tiempo, pasamos a la expedición, estaba propuesta para el 2005, no llegamos a contratar, teníamos nada más que 10 personas, que habían pagado el curso, la pasamos al 2006, o sea, ya teníamos 20 personas, la pasamos al 2007, tres años, fuimos pasándola, así, cambiando, renovando la fecha del mismo folleto, hasta que finalmente, ponemos la fecha, que en el 2007, que íbamos a hacer la expedición, con el rompehielos atómico ruso, y todo el proceso, pero ¿qué pasa? Llegamos a 31 pasajeros, o sea, que había unos 600 mil dólares, en la cuenta de Steve, de a 20 mil dólares, 600 y pico, 620 mil dólares, había en la cuenta de Steve Currey, ¿qué pasa en ese momento? Entonces Steve, hacemos una reunión con Steve, y me dice Steve, mira Marce, vamos a hacer así, a mí me había asignado, como el entrenador espiritual, de la expedición, ese era mi cargo, adentro de la expedición, éramos tres que lo organizábamos, Rodney Cluff, Steve Currey, que era el rey Arturo, vamos a decir, de la expedición, y yo que era, como el entrenador espiritual, así me habían denominado él, como el que era mi papel, bueno, todo bien, empezamos a trabajar, también yo le decía, que internamente, este, cualquier persona, no iba a estar preparada, incluso armé un escrito, que está en el libro, que se llama, carta abierta a nuestros amigos, expedicionarios, en donde yo dirijo una carta, ¿por qué? porque pasó algo muy importante, que ahora voy a compartir, que es el meollo de esta historia, y de ahí en adelante, lo que vamos a compartir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta que, como solamente teníamos 31 pasajeros, me dice, mira, Marcel, me voy a poner, a enfocar, porque tengo, una corazonada muy importante, de, y además, tengo un, un piloto amigo, en hidroavión, que son los que más autonomía, tienen, para poder hacer un viaje largo, como el nuestro, ok, me dice, y que, sería la clave del proceso, y vamos a cambiar la política, porque solamente llegamos a 31 pasajeros, no vamos a poder contratar el shaman, pero hacemos una reunión, con todos los pasajeros, si logramos conseguir, este avión, y hacemos la expedición, ahora en el 2006, me dice, ¿no? Faltando, le digo, para, ponerle, tres meses, para eso, porque esto fue, en junio, en marzo, me llama Steve, y me dice, Marce, que tengo un dolor de cabeza terrible, no sabes cómo me duele la cabeza, estoy raro, viste, vengo re bien, pero algo, venía re bien, había tenido, porque jugaba, este, al Humboldt en Estados Unidos, hacía rafting, era gigante, corpulento, o sea, un tipo súper, súper, bien entrenado físicamente, y todo, me dice, no sé, me duele mucho la cabeza, no sé qué me está pasando, le digo, pero qué vamos a hacer, anda a hacerte ver, Steve, se va a hacer ver, y me vuelve a llamar, y me dice, mira, me dicen, que vengo muy mal, que parece que tengo tumores en el cerebro, y que puedo partir en cualquier momento. Curioso, ¿no? que ya se estaba dando la fecha para partir, y sucede. pará, 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 mirá lo que pasa, él ya estando mal, pero insistiendo, al paro, como esto me voy a curar al toque, no hay problema, esto lo damos vuelta, que aquello que lo otro, decía todo el tiempo, ¿entendés? yo le digo, bueno, pero, ¿qué hacemos? Entonces, me manda, tengo, incluso, si revuelvo, encuentro el mail, me manda incluso, el avión que íbamos a tomar, el proceso que íbamos a hacer, iba a ser, para esta cantidad de pasajeros, nada más creo que eran 40 pasajeros, en total lo que había, y éramos 31, o sea que estábamos sobrados, en la cantidad de capacidad que tenía el hidroavión, este famoso americano, ¿entendés? ya había conseguido que era lo más difícil, en los mapas, y las autorizaciones, para poder pasar, el círculo polar, norte, que era todo un quilombo, y después lo más difícil de todo, que era el problema de Rodney, ¿por qué? porque el GPS, no te lleva a la apertura polar, porque se tildan todos los instrumentos, de cualquier tipo, cuando, ¿por qué? por la energía magnética que hay, en el polo magnético de la Tierra, o sea que los vuelos traspolares, también algo que descubrí, a través de todo este proceso, no pasan arriba del polo, como dicen todos, bordean el polo, no pasan por el polo, ¿te das cuenta? ¿por qué? porque ponen en incomunicación, los instrumentos del avión, entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿cómo íbamos nosotros, poder descubrir, cuándo íbamos a estar entrando, ok, adentro de la Tierra Interna, y ahí estaba, el grave problema, entonces había que conseguir, un giróscopo manual, que lo tenía, que teníamos que encontrar, porque los giróscopos, que iban a estar en el hidroavión, no nos iban a servir, para poder medir en el momento, porque no te das cuenta, por el nivel de pronunciamiento, que tiene, que es muy largo, o sea, no te das cuenta, cuando vas a estar, necesitas un giróscopo, para poder generar, y para poder entrar realmente, y que puedas ver, pero los giróscopos, vamos a decir, basados, en una lógica GPS, no iban acá, porque te sacan automáticamente, de la apertura, eso lo sabíamos, te estoy hablando, en el 2003, ya sabíamos que pasaba todo eso, claro, bueno, con eso te digo todo, ¿qué pasó finalmente? El, 26, de julio, del, 2006, recibo un mail, de golpe no me llame Steve, no me llame Steve, recibo un mail de la madre, Steve falleció, con seis tumores, en el cerebro, de un día para el otro, la expedición se cancela, y gracias a la honestidad, de la familia de Steve, que agradezco profundamente, mi corazón, le fue devuelto, el dinero a todos, los pasajeros, uno por uno, de la expedición, eso a mí me dio, yo trabajé mucho en eso, ahí escribí carta abierta, a nuestros amigos expedicionarios, mirá lo que pasa ahora, déjame que te cuente, esto que viene ahora, que es fuertísimo, creo que te lo comenté la otra vez, ¿qué pasa? Bueno, resulta que al morir Steve, uno de los pasajeros, que se había notado, ok, el cual no voy a dar el nombre, esta persona, era alguien que había trabajado, para la CIA, y este tipo, lo que hizo, fue tomar el mando, de la expedición, y yo fui el único, que me opuse, porque lo descubrí, investigándolo, y le advertí a Rodney, que era súper peligroso, porque le iba a hacer Rodney con él, gracias, y qué pasó, que todas las personas, que estaban, en relación a la expedición, que le habían sido devuelto el dinero, por ejemplo, en este caso, un gran amigo, Pierre Pascal, de Francia, le da el dinero a esta persona, porque esta persona dice, que va a ser también la expedición, y que va a armar de vuelta la expedición, y que iba a hacer lo que había propuesto Steve, a los cuales yo rechazo, porque no me gustó la energía, de la persona, digo que no, y escribo, lo que está en mi libro, y la pueden encontrar en la página web, carta abierta a nuestros amigos expedicionales, en donde explico, el nivel de peligro que tenía esto, y las consecuencias que esto podía tener, si no era alguien lo suficientemente preparado, porque era un tipo, que no tenía nada que ver en ese aspecto, no era un expedicionario, bueno, ¿qué hace el tipo al final? Terminamos usando el dinero, por lo menos de Pierre, ¿entendés? Y no devolviéndoselo, para hacer una expedición, supuestamente al Tíbet, ¿entendés? Y hacer toda la historia, y fui el único que me opuse, a, por supuesto, yo me corrí, de toda esa movida, que estaban haciéndola, para poder recrear la expedición, bueno, eso también fue mucho a favor, porque encima, al final terminé teniendo razón, porque el tipo fue un estafador, ¿entendés? Y estafó a mi amigo, y a otras personas más, que querían hacer la expedición, ¿entendés? Entonces, bueno, fue todo un proceso muy fuerte, ¿ok? Que me tocó vivir, en el cual yo también explicaba, que esto no era cualquier cosa, que esto era un trabajo muy profundo, que no se puede ir así, yo en ese momento, tenía el sueño, mi querido, pero te lo digo de corazón, de, de, de hacer ese viaje, de comprobar la teoría de la tierra interna, por todo lo que yo había vivido, con Erx, con todo lo que, mi investigación, en relación a la tierra interna, que era muy, muy grande, tengo cualquier cantidad de cosas, y de libros enfocadas en el tema, soy un gran investigador del tema, y, este, quería comprobar eso, pero me di cuenta, que internamente, como siempre decía, si no tenés, para poder hacer el viaje a la tierra interna, físicamente, tenés que hacer primero el viaje a tu tierra interna, interiormente, y acá, empieza nuestro tema, ¿por qué habrá sido querido Piero? ¿por qué habrá sido querido Piero? Y si me preguntás, Marce, ¿qué pensás de la muerte de Steve? Pues, yo sé que me vas a preguntar eso, ¿no? ¿Qué pasó con la muerte de Steve, para vos? Yo, en ese momento, no lo podía decir, pero yo hoy, creo, que fue Proyecto M.K. Ultra, que todos conocen, una de las ramas, de Proyecto M.K. Ultra, conozco bien el tema, seguro que has visto la película, esta famosa película, de Denzel Washington, en la cual, Déjà Vu, se llama la película, que es de viajes en el tiempo, y bueno, en la cual, entraban adentro de una casa, con un satélite, y podían ver, observar, y manifestar cualquier cosa, que quisieran. Te estoy hablando, la película, no sé, creo que es del 2010, 2015, por ahí, ok, es un película bastante antiguo, en relación a la tecnología de hoy, inteligencia artificial, y bueno, más bien, que no toquemos el tema, ok, y de todo lo que hay atrás, de toda esa historia. Entonces, bueno, ¿qué fue para mí lo que pasó? Y, mataron a Río Arturo de la expedición. Sí, sin duda, sin duda, no querían que eso sucediera. Claro, porque además, el crew que estaba armado, Marce, que ya te contaba a ti, como parte fundamental, y las demás personas, me imagino que tu participación, también era para, todo muy bien, con todo el equipo, con los mapas, pero ojo, porque para entrar aquí, hace falta un nivel de conciencia, determinado, y una frecuencia, determinada. Y yo creo que ahí, como vieron que, la mayoría de ustedes, podían haber entrado, en esa frecuencia, ahí detuvieron todo de golpe, y el pobre Steve, pues, salió bailando. Bueno, seguro. Y te digo más, te digo más, porque, y lo escribí, y está en carta abierta, uno de tus amigos, este diccionario. Yo decía, ¿qué hubiera pasado? Fíjate, que todos, vamos a decirlo así, me vas a entender, todos los, vamos a decir, los principales, vamos del mundo, que enfocamos, expertos, entre comillas la palabra expertos, en la tierra hueca, estaban arriba del barco, se había notado, Diane Robbins, la escritora del libro de Telos, para venir a la expedición. Ok, se había notado el creador, de Exopolítica, ok, que fue Alfred Güebre, y después quedó, en manos, de quien se había notado, en la expedición. Entonces, o sea, por eso estoy diciendo, que es una persona, muy importante, muy influenciable, al nivel de un corey good, el cual tiene relación, ¿entendés lo que te quiero decir? No, son insiders, así, bueno, pero insiders, de los de alto nivel, ¿entendés lo que te digo? Entonces, bueno, o sea, el movimiento, de lo que se estaba dando, alrededor de todo eso, yo veía, y es muy fácil, si están, vamos a decir así, los tierra huequeros, más reconocidos en el mundo, adentro del barco, una bombita, y nos hacían volar a todos. Seguro. Que posiblemente, esa era la segunda fase, ¿no? Si no resultaba lo primero. Exacto. Todo es por algo, Marce. ¿Entendés? Claro, y mira, y con todo el trabajo espiritual, y de conciencia que tú ya tienes, y todo este conocimiento, me provoca preguntarte, si esta expedición, pudiese ser posible, en un plano no físico. bien, vamos a hablar de eso, ¿ok? Lo metemos ahí. O sea, te respondo ahora la pregunta en síntesis, pero después nos vamos a meter en ese mundo. Ok. Y esta síntesis que te voy a hacer, es para que entiendas lo que no se entiende, porque como máximo se llega a ver una realidad astral. Yo te traigo una imagen de una ciudad extraterrena cualquiera, si querés, lo que se cree, la de Shambhala canalizada, y yo te muestro y te digo, mirá, Shambhala, y a vos te refleja, te resuena esa imagen, eso y chui, qué groso esta ciudad, una ciudad de luz, impresionante, ¿entendés? Bueno, ¿cómo serán los seres que habitan eso? Pero todo lo imaginamos, con nuestra lógica, si querés 3D, con nuestra mente mórfica, en el mundo de las formas, y si vos me preguntas hoy a mí, fíjate, yo en ese momento, fíjate que fui el primero, en hacer ese, en meterme en ese proceso, de ir a buscar en términos de formas, una Shambhala, cuando eso no existe, porque no existe ni tampoco en 4D, si querés llamarle 4D a la realidad astral, porque eso tampoco es Shambhala, es una imagen acerca de Shambhala, porque la verdadera tierra interna, en los niveles que estamos hablando, y que vamos a hablar ahora, y acá te voy a meter en algo súper grosso, mi querido Piero, es entender que la mente humana, no puede razonar lo amorfo, lo sin formas, porque el universo creado, está dentro de lo mórfico, dentro del mundo de las formas, y queremos interpretar una realidad amorfa, espiritual, que no tiene formas, con una lógica de formas, no la concebimos, no la podemos, no, es que no la podemos atrapar con la mente, no, yo te puedo decir, mirá, canalizaciones y cosas de gente, te entiendo todo, pero esto que yo te digo, eso no es Shambhala, eso no es la jerarquía, las luces flotándose en el aire, como deseas, puede dibujar hasta hoy, eso es una representación, de cómo podría la mente interpretar, una realidad amorfa, pero es sin formas, acá, esto te rompe la cabeza, solo energía, o sea, no, energía es algo, estás adentro de lo creado, upa, energía es astral, sí, sí, te das cuenta, estás adentro de lo creado, estás adentro, fíjate, cosmos, vacío, y si querés, realidad estelar, galaxias, constelaciones, todo lo que quieras, universos, locales y extralocales, ¿me entiendes? O sea, todo lo que quieras, pero hay un vacío y luz que contiene, lo que yo te refiero, a lo que yo me refiero, es al origen del mundo de las formas, que es espíritu, el espíritu es amorjo, es sin formas, que no puede ser concebido por la conciencia humana, ahora bien, eso existe en nosotros, y ahí viene el tema, sí, pero no puede ser concebido por una mente, si querés, 3D, ni tampoco 4D, ni tampoco 5D, como se entiende hoy en 5D, sí, sí, qué es un maestro de la jerarquía, qué es un maestro ascendido, qué es un ser verdaderamente evolucionado espiritualmente, no lo puede llegar a comprender, o sea, un iniciado, un adepto, como se le dice, de quinta iniciación en los misterios, tiene un estado de conciencia, que está fuera de lo que nosotros podemos entender, ese espíritu, espíritu consciente, que si quiere, se materializa o no, eso es un adepto, eso es un maestro de la jerarquía, pero no tiene formas, no hay manera, le vamos a decir energía, pero la energía es algo, estamos hablando de algo totalmente amorfo, que rompe con toda la lógica humana, por eso te digo, eso es verdaderamente de donde venimos, ese es el espíritu divino, si querés, que está arriba del mundo de las formas, el mundo de las formas es la creación, si querés, de ese espíritu divino, como lo quieras llamar, el creador, Dios, no sé, lo que sea, lo que se te ocurra, ¿entendés? Pero ¿qué está arriba del mundo de las formas? Lo amorfo, los sin formas, que es lo que el hombre, el ser humano, con esta lógica y en esta 3D, no podemos atrapar jamás, por lo tanto, si me pregunta, te la respondo de esta manera, pero vamos al origen de esto, porque esto es el resultado final, al cual yo llego, y como enciéndote, Shambhala está en tu interior y en tu propio corazón, no hace falta ir a buscarlo afuera, mirá quien te lo dice, quien hizo esa experiencia, claro, claro, te das cuenta, si internamente llegas a ese mundo, si te das cuenta, claro, por eso, el tema es que lo queremos buscar, que esos, que haya, vos me decís, bueno, están los atlantes en la tierra interna, están los reptilíneos en la tierra interna, te entiendo todo, te creo todo, y está todo bien, eso está también, pero no es lo que yo me refiero, eso no es Shambhala, eso no es lo más evolucionado de la humanidad, eso no es, está en un nivel más alto todavía, incluso que la confraternidad del espacio, o como lo quieran llamar, ¿entendés? y además está aquí, está arriba, está arriba, y está acá, y está acá, acá, adentro tuyo, ahí está la historia, entonces bueno, cuando empiezas a entender eso, ahí te rompe la cabeza, y empiezas a ver otra cosa, pero dale, Piero, perdón, no, 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 me parece increíble la información que nos estás compartiendo, Marce, yo quisiera preguntarte, entonces, ¿qué fue lo que reportó el admirante Richard Berth? Perfecto. No sé si fue en el 47 cuando él hizo la expedición, 47, sí, y él reportó a Agartha, hubo un libro, El mundo de Agartha, no sé si ese fue parte del reporte, pero entonces, sí es, ¿a qué llegó? Decimos. ¿A qué llegó Berth? Porque lo hizo de forma física y entró, según su reporte. Eso existe en forma física, eso existe, esas ciudades interterrinas físicamente existen, pero yo te hablo del origen de todo eso, más allá de todo eso, si hablamos de ciudades interterrinas, vos imagínate, bueno, yo te voy a decir, lo que pasa es que nos adelantamos al tema, pero todavía no importa, porque ya querés ahí, y te entiendo, te entiendo, te entiendo, te agarra el gustito y entendés, bueno, vamos a hablar de la Atlántida un poquitito, para que entiendas un poco lo que, 12.500 años para atrás en la evolución. ¿Qué pasó en la Atlántida? ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjate que el peligro que hubo en ese momento fue un hundimiento continental. ¿Ok? Porque una de las grandes cosas que se creen, fue la manipulación del clima. ¿Harp? ¿Te suena? El chino, el ruso, ¿entendés? ¿Te suena la manipulación del clima? Algo que no está pasando, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿ok? ¿Qué significa esto con esto que te digo? Fíjate que en un término de 100, 150 años, la humanidad recapituló en términos de evolución tecnológica, voy a hablar ahora con lo que pasó con la inteligencia artificial, lo que la humanidad no recapituló en 12.200 años, 12.300 años. ¿Pero qué recapitula? ¿Qué es recapitular? Una recapitulación de la última instancia de evolución de la Atlántida, pero ahora en la raza aria, esa era la raza atlante, nosotros somos la raza aria, ¿ok? Entonces, es eso lo que se recapitula, que toda la tecnología que logró la Atlántida en su época, y otras cosas más importantes, voy a tirar la Atlántida nada más, para que más o menos tengamos una idea, que todos resonamos con eso, hay otras cosas más, pero no me quiero meter ahí, quiero tratar de que se entienda este concepto, que es que, esa recapitulación en 200 años, es la síntesis de la memoria del alma de la humanidad, ahora voy a explicar por qué, en la cual empieza a recapitular, pero ahora lo que está en juego no es un continente, un hundimiento continental, no es un continente, es un planeta. Y ahora lo hacemos volar en forma nuclear, si es que no terminó así ese continente. Claro. ¿Te das cuenta? Ahora hay un planeta que está en juego, y es otra vez la humanidad que tiene una nueva oportunidad, evolutivamente hablando, y ya te hablo en términos de evolución, para poder hacer el salto famoso cuántico que debemos hacer, y necesitamos de ese proceso de transformación individual, personal, que cada uno tiene que hacer, que es a lo que vamos ahora, para poder generar ese nivel de vibración y de unidad, ¿viste todo lo que pasó con la resonancia de Schumann ahora? Sí, sí. Hace poco. Bueno, o sea, al saltar, no sé, de 12, 19, a 190, ¿entendés? Muchísimo. explotó, y sabemos que la resonancia de Schumann, que es el pálpito del lobo planetario, o sea, es el latir de Gaia, de la Pachamama, como te guste llamarle, de la conciencia planetaria, ¿ok? Entonces, eso habla también de la necesidad de evolución dentro de lo humano y hacer ese salto famoso, ¿no? Ese salir del Matrix, como bien, o sea, tú expusiste muy bien en ese evento. Entonces, bueno, tenemos que entender, siento que ahora es donde me quiero meter, en esa escala de proceso evolutivo que va haciendo cada ser humano, desde el neófito, podemos decirlo así, y si querés verlo, desde el término de quien sale del Matrix, ¿ok? ¿En dónde está ubicado dentro de esa escala de evolución? Vamos a decirlo así, que empieza con nuestra infancia, que empieza con la niñez, que continúa con la adolescencia, que sigue con la juventud, que va a la madurez, ¿ok? Y que finalmente termina en la cianidad. Hace la mayoría, el mayor, y después el anciano, son siete niveles dentro de todo este proceso, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué significa eso? Es la mayoría que si querés vamos a hablarlo crísticamente en el reino de los cielos, o si querés en la tierra interna, con el nivel de evolución que sabemos que ahí tienen, porque ahí están los originales, como dice Arlequín, los que están fuera del simulador, o sea, los que lo crean al simulador. Entonces, entonces, es empezar a entender, empezar a entender esto, esto que está pasando, que es decir, bueno, más allá del Matrix, ¿qué pasa? ¿Cuál es la clave para de verdad transformarnos nosotros? Y acá viene el meter el dedo. Donde yo digo, bueno, todo bien, todo lo que se habla, todo perfecto, pero ¿cómo hacemos para transformarnos en serio, de verdad, en mejores personas? Entonces, ¿qué pasa? En la primera etapa, en la etapa del neófito, que es la infancia, vamos a decir, si querés, vamos a hablarlo así, en el reino de los cielos, o que en la etapa de ese neófito, el neófito no sabe nada, vive en el mundo, que es más del 90 y pico por ciento de la humanidad, 95 por ciento se calcula, ¿entendés? Que no tienen ni idea de nada, no tienen ni idea ni del sistema, ni de lo que pasa con el sistema, que mandan el casa al trabajo, el trabajo a casa, ¿entendés? Y la vida es laburar, casarte, tener hijos, las vacaciones, y se terminó ahí, no hay nada más, para vivir la evolución, ¿ok? Es lo que plantea el sistema. Y en distintos niveles, Marce, tanto el obrero, como el alto ejecutivo, están metidos en esa misma caja, ¿eh? En esa misma cajita, por supuesto, por supuesto, a eso me refiero, o sea, tanto el ejecutivo, como el profesional, que tiene una profesión, está también encuadrado, ¿por qué? Porque la educación, trabaja en favor del sistema, está craneada, para crearnos como ovejas, pero eso no somos conscientes de eso, el neófito no sabe, qué pasa eso, ahí ya te transformás, en un aspirante, pasás a un nivel más, a aspirar a qué, al discipulado de la vida, a ser discípulo de quién, de un maestro de afuera, no, a ser discípulo de vos mismo, claro, y acá empieza el proceso, ¿quién sería el discípulo de uno mismo, tu ego, tu personalidad? porque vivimos construidos, arquetípicamente, ¿qué es un arquetipo? un sistema de creencias, vivimos construidos arquetípicamente, especialmente por el sistema, preparándonos para eso, ¿te das cuenta? ¿Para qué? para ser efectivos, de una oveja y un borrego, de lo que el sistema quiere, ahora, acá viene el despilote, eso es el matrix, atención, ¿no? ahora, ser consciente, de que existe el sistema, que esa es la dificultad para mí, de lo personal, y esto lo hablo por mí, de los conspiranoicos, ¿ok? ya se los considera como casi paranoicos, el otro 95% que hablábamos recién, o sea, los neófitos, que están, que se dan cuenta de que hay algo que no cierra, o sea, la educación está mal, la economía está mal, la política ni hablar, o sea, todo está mal, pero ¿qué pasa? el uso de la salud, de la alimentación, el uso de la salud, ni hablar, ni hablar, salud, alimentación, todo está mal, ¿por qué? ¿qué está pasando en la humanidad? se empieza a plantear, ese es el aspirante, ¿está? que ahí ya estás en la niñez, te empezás, estás en la niñez, empezás a darte cuenta de que algo pasa, pero todavía no, 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 no te diste cuenta, que es lo que está pasando, estás oliendo lo que pasa, pero no sabes todavía, después empezás a investigar, ¿está? y en esa investigación pasas a la adolescencia, ¿ok? ya te transformás en un adolescente, te pones rebelde en contra del sistema, salís a llevar carteres a las marchas, salís a hacer todo ese proceso que está muy bien, nada de lo que digo está mal, ¿ok? son partes, niveles dentro de la evolución humana, y que quede claro, y hacen ese proceso, hasta que finalmente, ¿está mal ir a una marcha y reclamar lo que es justo? ¿no? está perfecto, pero eso también está dentro de un nivel de evolución, y eso todavía está indudablemente dentro de la matrix, ¿y qué es lo que quiere el sistema? que hagas esas marchas, que generes conflicto, entres dentro del juego, es como decir, bueno, la primera etapa odiás al capitalismo, la segunda etapa decís, bueno, me hago zurdo, entonces, pongo todos, somos todos iguales, después te das cuenta que el zurdismo es peor que el capitalismo, porque es más capitalista que el zurdismo, o sea que la misma, es la misma porquería, sí, son dos grandes impostores, como decían maestros, son dos grandes impostores, entonces, eso mismo pasa, te das cuenta, entonces, finalmente todo, trabaja para lo mismo, trabaja en favor del sistema creado, ¿ok? Boca River en Argentina, es decir, bueno, o sea, para que el clásico del fútbol número uno en el campeonato metropolitano se dé, ¿entendés? O sea, es enfrentar a Boca River, que son los opuestos, yo me acuerdo de una frase maravillosa, mi querido Piero, que decía, que era, que es esta, el río, es de Tagore, el río golpea en sus orillas, el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar, o sea, y eso es lo que hace el proceso del mundo del pensamiento en nosotros, y acá entramos en el próximo nivel, nos vamos acercando al próximo nivel, hablábamos del aspirante, el aspirante se hace, da cuenta, empieza a darse cuenta, toma conciencia que hay una pirámide del sistema, toma conciencia de lo que está pasando, no llega a descubrir quién es el ojo que todo lo ve, ni lo que está pasando en ese nivel, pero ya sabe, se da cuenta que hay un banco central de los bancos centrales, porque empezó a investigar por sí mismo, y ese banco central de los bancos centrales maneja todos los bancos centrales del mundo, los bancos centrales del mundo, abajo de eso están las corporaciones de todos, todos que manejan también a los bancos centrales, y que a veces están arriba de los bancos centrales, porque las grandes corporaciones económicas son las que manipulan todo, pero no hace falta hablar de esto, porque ya la mayoría de toda tu audiencia sabe lo que pasa, pero eso es parte de los niveles, saber eso, pero eso es despertar, eso es el despertar de la conciencia, sí, en ese nivel, es tomar conciencia que no sos un borrego más, y que podés romper y salir del matriz, que es eso, que es tomar conciencia de eso, pero solamente eso es el proceso de evolución, de ninguna manera, y acá es donde el aspirante, empieza a enfrentar la juventud, y se empieza a dar cuenta que era el adolescente, en el reino de los cielos, si querés, que empieza a enfrentar y empieza a tornarse joven, y empieza a darse cuenta, entonces dice, acá hay algo más, a mí me están bardeando, no me mintieron toda la vida, te acordamos que decíamos eso, o sea, no mintieron toda la vida, no dijeron cualquier día hablar, y acá es donde viene, bueno, por ahí te pones las pilas con las religiones, y te metes en lo religioso, y te das cuenta que también es que es más de lo mismo, y empezás a comprobar todo eso, y el aspirante ya está casi llegando a darse cuenta, pero, ¿qué dice? Bueno, quiero buscar algo más, y ¿qué hace? Empieza con Hatha Yoga, ¿está mal Hatha Yoga? No, está perfecto, hace yoga, te tranquiliza, tranquiliza tu espíritu, tranquiliza tu cuerpo, empezás a comer, te haces vegetariano, está todo perfecto eso, está todo bárbaro, está muy bien lo que estás haciendo, pero ¿termina ahí la evolución? No, no, no. ¿Te das cuenta? ¿Termina en tener un cuerpo sano, y un cuerpo sano, porque mente sana todavía no llegamos, porque puedes tener un cuerpo sano, y atenderlo veganistamente, y caer atropadas a tu mujer, o hacer, o maltratar al vecino, o maltratar a tus amigos, o a tu hermano, o a tu vieja, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, que todavía no te transformaste, por comer vegetariano, y no comer carne. Bueno, ahí está Hitler, como un ejemplo histórico. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí tienes un ejemplo histórico, totalmente de acuerdo. Muy bueno, muy bueno, pido la acotación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, estamos llegando a ese nivel, el aspirante se empieza a dar cuenta, y empieza a practicar, y pasa de técnica en técnica, después hace Reiki, se hace séptima iniciación de Reiki, después pasa Mindfulness, está mal el Reiki, está mal la Mindfulness, está mal, no, no está mal nada, hace meditación, está mal, no está bárbaro, está complementando tu realidad, pero eso te transforma, te puede transformar un poquitito a ti, así, y eso es lo que se conoce como New Age. Claro. ¿Ok? Que también tiene sus trampas. Pero eso te transforma, es lo que estoy diciendo, estoy hablando de eso, de las trampas de la New Age. Está muy lindo todo eso, pero eso te deja preso de esa realidad, pero vos te transformaste, cuando terminaste, te llevaste el diploma, y a modo de diploma, te llevaste todo, te recibiste en todas las técnicas que hiciste, te transformaste, te hiciste mejor persona o no. ¿Adquiriste conocimiento? ¿Está mal? No. ¿Pero te transformó? No. Ahí viene el cambio. ¿Cuándo comienza el proceso del discípulo? Cuando llega a descubrir, de tanto indagar en la New Age, y de quedar preso de la New Age, se da cuenta que nada de todo eso, termina funcionando en su realidad, y no lo transforma. Porque comienza una actitud de auto-honestidad con uno mismo. Entonces, empezás a ser honesto con vos, y de verdad, decís, pero loco, bueno, a ver, pero ¿cómo es entonces este tema? ¿Cómo se transforma el ser humano realmente? Y acá, es entonces donde empieza, y donde comienza lo que vamos a llamar la madurez. ¿Ok? Que es la madurez en el reino de los cielos. Que es donde llegás a darte cuenta que lo que tenés que hacer es auto-observar. La auto-observación es la gran puerta que utilizaron todos los grandes iniciados de la historia. Para poder llegar a esos niveles de iluminación. Como lo fue el Buda, 500 años antes de Cristo, como el primer Bodhisattva, o sea, el primer iluminado, en esos términos. Como luego fue el Cristo, y él trajo el principio inteligente de la creación. El Cristo trajo el principio cohesivo de la creación, que es la conciencia del amor. El Buda trajo la conciencia de la iluminación. Y todos los grandes iniciaron, trajeron algo, y te podemos hablar de todos. No importa, no es momento para eso. Pero entender qué es lo que sucedía verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí es donde empieza, y se transforma el aspirante en un discípulo primario. ¿Por qué? Porque comprende y se da cuenta que la salida no es hacia afuera. Porque antes le echaba la culpa a todo. Tiene la culpa al gobierno, mi señora, mi papá, constelaciones familiares. O sea, todo eso hay que atravesarlo. Está perfecto. Pero vos sos el único culpable de tu propia transformación, si querés ser una mejor persona o no. Sin duda. Y acá empieza. La autoobservación empieza con eso, y el camino al despertar de la concisa comienza con ese discípulo de la vida. ¿Discípulo de quién? De tu propia alma, que es tu propio maestro interno. Pero sabemos que, no, no me hables del alma, ya sé, ya te fuiste al tema religioso, Marce, entendés que es lo que pasa siempre, entendemos, le hablas alma y lo asocias, catolicismo, nada tiene que ver. Se asocia con eso, y no tiene nada que ver, lo sabemos bien claro, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Pero bueno, la gran pregunta es, ¿qué es lo que se pregunta ya el discípulo primario? Que recién acaba de ingresar a esa realidad y se da cuenta que se tiene que auto-observar y modificarse y transformarse. Entonces, en ese momento empieza lo que vamos a llamar las cinco claves del despertar de la conciencia. Dentro de este proceso. La primer clave, que es conciencia de auto-observación volcada a lo que pienso, siento, digo y hago. ¿Por qué? Porque pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra, decimos otra. Y eso es lo que nos pasa. ¿Pero qué? Bueno, eso es fácil, eso sí lo dice todo el mundo, bárbaro, listo, sí. ¿Vos aprendiste a auto-observar tu mente? Te garantizo que ni el más grande de los meditadores pasa más de cinco segundos concentrado en su propia conciencia porque sabe concentrarse, pero no observar el mundo del pensamiento y comprender cómo funciona la sustancia mental que lo compone. Eso es clave, Marce, y siempre, y siempre lo he sentido y siempre lo he pensado y lo trato de poner en práctica constantemente porque está muy bien meditar, como dices, pero ni diez horas de meditación te van a servir como auto-observarte realmente en el día a día, en los pequeños detalles. En lo cotidiano. En lo cotidiano. Sí. En los pequeños detalles. Sí. En los pequeños detalles. La clave está ahí. O sea, la magia, finalmente la magia en esos términos se crea por los detalles. Esa es una realidad, mi querido Piero. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿pero cómo empiezo? Si me permitís, si me lo permitís, me gustaría hacer un ejercicio juntos y con toda tu audiencia que es un ejercicio muy aclaratorio para poder comprender qué es la verdadera auto-observación desde mi punto de vista. Cada uno se puede observar como considere. Pero para mí, la verdadera es cuando pasa esto. Por eso voy a hacer un ejercicio práctico y físico en donde cada uno tiene que probar. Porque no es, bueno, voy a hacer lo que dice Marce, ciegamente. No. Vos tenés que comprobar en vos si lo que yo digo es verdad y te resuena. Claro. Si a vos te resuena, está bien. ¿Entendés? Es para... Si no seguís tu línea de pensamiento que está bien. Sí, sí. Yo te voy a mostrar una línea de pensamiento que está comprobado en mí mismo, ¿ok? Que funciona. Y te lo voy a explicar así. Vamos a hacer un ejercicio chiquitito. Voy a darte una consigna muy pequeña, ¿ok? Prestemos atención y hacemos esto. Pensá, piensen, vos y tu audiencia, piensen, hola Marcelo, cuando lo hayan pensado me van a decir sí, ya lo pensé. Me lo tienen que decir sí, ya lo pensé. No otra cosa. Entonces, van a pensar cuando yo aplaudo a mis manos, van a pensar no antes ni después. En el momento que yo aplaudo mi mano van a pensar a lo Marcelo y cuando lo hayan pensado me van a decir sí, ya lo pensé. ¿Ok? ¿Está la clara la consigna? Entonces, bueno, vamos a pensar hola Marcelo y cuando lo hayan pensado me vas a decir sí, ya lo pensé, pero cuando aplaudo a las manos. ¿Correcto? Correcto. Ahora. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aparece en tu mente el pensamiento hola Marcelo, ¿correcto? Bien. Vamos a hacer una segunda vez por si se nos escapó un poco y le vamos a dar más poder a la observación de lo que estoy pensando para darle más conciencia y más consistencia al pensamiento. ¿Ok? Lo hacemos por una segunda vez, pero siempre cuando golpee las manos van a pensar hola Marcelo y van a decir sí, ya lo pensé. ¿Correcto? Vamos una segunda vez mi querido Piero. Adelante. Así. Ahora. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Ahora ya lo ves con más claridad, más profundo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una última vez y ahora vamos a modificar ese pensamiento. Vamos a poner colores si querés o cosas, si querés agregarle algo o cambiarle la letra y en vez de hacerlo en italic lo haces normal o le pones negrita o le haces arial o le pones colores. Hacé lo que quieras. Tejo libre tu creación a pensar el pensamiento hola Marcelo y cuando lo hayas pensado me decís sí, ya lo pensé cuando aplauda, cuando te diga. ¿Listo? Listo. Vamos. Ahora. Sí, ya lo pensé. Bien. Ahora viene la revelación. La verdadera revelación ¿cuál es? Esta. Atención ahora porque es increíble cuando tomamos conciencia de que existe esto. Hay dos adentro tuyo. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo, Marce? Hay dos. ¿Cómo que hay dos? Sí, señor. Hay dos. El observador que observó si ya lo pensé y me dijiste si ya lo pensé que estaba observando a hola Marcelo que es lo observado. Entonces tenés el observador que es el que dice si ya lo pensé y lo observado. Sí, sí, sí. Aquí estoy, Marce. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, bien, bien. Seguimos. Entonces, bueno, ahí está el tema y tenemos que tomar conciencia de eso. O sea, Marce, hay dos adentro. Esto que dices, perdona, esto que dices me parece súper relevante. Cuando tú dices, cuando tú das esta acción, inmediatamente el cerebro lo puede hacer al instante. Lo refleja al instante. Lo refleja al instante. Pero no estás observando los detalles del reflejo al instante que estás formulando. Entonces... Muy bien. Eso, Marce, eso quiere decir que uno es el que lo piensa instantáneo, si quieres, al momento de que tú lo dices. El pensador. Le puedes decir el pensador y lo pensado. Claro. Y el otro es el que lo analiza, lo observa. El observador. Claro, claro. Vos tenés el pensador y vos tenés dos adentro. Sí, sí, sí. El pensador y lo pensado, el que creó el pensamiento, la Marcelo. Yo te dije pensar la Marcelo y vos lo pensaste. Pero ahora vamos a un nivel más de profundidad. Y fíjate que acá ya meto algo de nuestro mundo. Sonido. El pensamiento se detecta con diálogo interno. En el principio era el verbo, dicen, ¿no? En el Génesis. ¿Qué significa? ¿Qué tenés adentro de tu diálogo interno? Vos escuchás los pensamientos. Sí, sí, sí. También los ves. Claro, claro. Pero es el diálogo interno la clave. Mirá la profundidad de lo que te digo, ¿ves? Y eso es donde se saca de la cantera de la vida, de haberme observado a mí mismo, nada más. Porque si no hablo de que hay que observar el pensamiento, de que hay que observar lo que siento, lo que digo, lo que hago, y lo que menos, te das cuenta por sus actitudes y sus acciones en la gente que habla de eso, que es ahí, que no lo viven en realidad, porque si no, no dirías así, no actuarías así. ¿Entendés? Porque no estás corrigiendo, porque ahora viene la clave. Perfecto. Ahora vos tenés un sufrimiento, vamos a un nivel más. Vos tenés un sufrimiento, estás reflexionando y estudiando lo que interno te está atormentando con algo y vos estás sufriendo por algo que va a pasar que no querés que pase por lo que sea. Y estás ahí. Estás en el mundo del hola Marcelo, sumergido adentro del hola Marcelo. Imagínate que el mundo del pensamiento es un lago y el lago tiene un viaje permanente porque es el diálogo interno, se está moviendo. Si vos mirás desde arriba, ¿te podés reflejar en el lago? No. Porque está lleno de diálogo interno. Está obstaculizando al observador el diálogo interno. Ahora, si vos, la famosa quietud en el lago de la sustancia mental que compone al pensamiento está quieta, vos podés reflejarte en el lago tranquilamente y ver, qué sé yo, la gaviota que pasa, el sol que sale, la luna que aparece, las nubes que van avanzando, vos podés ver lo que se refleja arriba del lago. ¿Qué es quién? El observador. El observador está más allá del pensamiento. ¿Qué es el observador? Mirá, esto es tremendo. ¿Querés ir a Krishnamurti? Vamos a Krishnamurti en el final, claro, era un iniciado de tercer grado. Ella vivía eso, porque él te dice, existe un observador, existe un observador, pero finalmente el observador y el observador es una misma cosa. Claro, para un iniciado de tercer grado tenemos que llegar a unir esa realidad, pero primero descubrí que tenés un observador y que hay un observador para aprender a observar, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo anterior, tu propio sufrimiento. ¿Y qué haces? Si vos te quedás adentro, vivís la turbulencia del diálogo interno que te sigue generando sufrimiento, pero si vos salís y emergés y mirás de arriba, y acá viene la clave, mi querido Piero, y subrayo para todos, me quedo un segundo en silencio consciente, y observás sin justificar y sin condenar lo visto, lo observado, es la clave, sin justificar y sin condenar lo visto, lo observado en todo el mundo del pensamiento. Vos te vas a dar cuenta realmente de que esa realidad que es el observador, ¿ok? que si querés es un discípulo, vamos a decir, empieza a transformarse en un discípulo de tu propia alma, y ahora vamos a meter el alma como proceso, porque lo que estamos hablando del mundo del sufrimiento, todo eso es el ego y la personalidad. La personalidad está formada por muchos yo de esos roles, el yo hijo, el yo marido, el yo amigo, el yo hermano, el yo primo, el yo cuñado, el yo trabajo, el yo pareja, o sea, todas las posibilidades, todos esos roles que componen la personalidad están totalmente disociados, manejan una calidad y una cantidad de energía totalmente diferente y somos desconocidos de nosotros mismos. Y como no hay una unidad en ellos, sino pueden forjar una plataforma en la personalidad consciente porque es ignorante, porque se desconoce a sí mismo, no puede permitir que el alma descienda y le sugiera la realidad a la cual debe ir. Es el único que sabe dónde tiene que ir. está bien Marce, pero, ¿qué es el alma? ¿Cómo está formada el alma? El alma está formada por síntesis, por extractos, por ideas, por moraleja, mi querido Piero, no por pensamientos. Por eso migra llevando la lógica del razonamiento de cómo asociamos las ideas. ¿Por qué vos asociás las ideas así y yo las asocio de otra manera? Por la experiencia vivida, si querés, en tu memoria milenaria de encarnaciones que has tenido. ¿Entendés? Entonces, o sea, fíjate que esa migración de tu alma opera en términos de síntesis, ahí está, el último yoga en evolución. Tres el jata, yoga físico, bhakti, yoga de la emoción, raja yoga, yoga de la mente y finalmente el acnu, yoga que es el más evolucionado, el yoga de Nicolás Roerich y Elena Roerich, que lo trajeron ellos, el cual es el yoga del alma, el yoga de síntesis, el yoga de los extractos, el que trabaja con la mente abstracta, no con la mente concreta. La mente concreta es la que está en nosotros que sabemos cómo nos llamamos, a dónde vamos, el número de teléfono que tenés, o sea, todo lo que es memoria concreta y tangible. Y después tenés la mente abstracta que es el mundo de las ideas, de los extractos, de las moralejas, de las cosas, de los aprendizajes que realizamos. ¿Ok? Entonces, el alma es eso, está en nuestra mente abstracta. ¿Ok? Y maneja esa realidad de síntesis y sabés cómo se detecta con esta voz que está atrás del diálogo interno escondida porque el diálogo interno tapa todo y entonces atrás la voz te dice Piero, así, Piero, con esta calma y con esta paz, por favor, no entres a ese lugar porque no hay buena energía. Y tu voz, el diálogo interno y el alma en el fondo, ese susurro está atrás, si querés, acá atrás, lo sentís ahí, ese susurro te sugiere, ¿Ok? Y te dice qué tenés que hacer. Me voy a Platón un segundo para poder hacer más claro esto. Y te digo, ¿qué dice Platón, por ejemplo, en relación a este tema? Te cuenta que hay un cuerpo físico que está formado y te lo dibuja con un carruaje. Tenés los caballos, el cuerpo emocional, el cochero que maneja los caballos, el cuerpo mental y el pasajero, el cuerpo del alma. Todo el carruaje completo es el cuerpo físico. Ahora bien, ¿qué pasa si las emociones se desbocan y no son controladas por la mente, por el cochero, ¿a dónde van a parar el carruaje? A un destino incierto, ¿no? Por no decir otra cosa. Ok, ahora bien, ¿qué es lo que hace la humanidad y el sistema para qué te entrena? Para que seas el cochero. ¿Por qué? Porque el cochero puede llegar a manejar como mucho, con suerte, los más evolucionados, manejan y controlan sus propias emociones. No se desbolcan, no se desbordan, no hay ataques de ira, ok, perfecto, sí, pero ¿a dónde va a parar ese carruaje? ¿A dónde quiere el cochero? ¿A dónde quiere la mente? ¿A dónde quiere el yo? ¿A dónde quiere el ego? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tener la suficiente modestia, porque la humildad no se puede cultivar, pero sí la modestia, tener la suficiente modestia para poder volverse sobre sí mismo y preguntarle al pasajero que es tu propia alma a dónde hay que ir porque el único que sabe el propósito de tu vida es el pasajero. ¿Te das cuenta, mi querido Piero? Entonces, bueno, ¿esto qué sería? Vamos a, porque podemos estar todo el día trabajando con esto y hablando con esto, ¿ok? La importancia de la auto-observación es fundamental. Después viene la auto-observación volcada hacia lo que siento que son, es el mundo emocional, descubrir cuáles son sus planos dentro de la emoción, que tenés la violencia, la pasión, la sexualidad o deseo, el sentimiento, que es una tierra de nadie, en donde no hay ni violencia, ni pasión, ni deseo, que no es el sentimiento como se lo conoce vulgarmente, ok, que es como un desierto en la conciencia emocional, en el mundo de las emociones, no hay una inteligencia emocional porque no hay conciencia de estas realidades emocionales y después lo que conocemos como el primer cielo emocional, después lo que digo que está en relación al mundo de la palabra, que hay una palabra que descongestiona, que es la que utiliza la humanidad, una palabra que expresa, que expresa una realidad interior y después finalmente una palabra que sintoniza al que escucha en la dimensión del que lo expresa, una palabra que sintoniza al que escucha en la dimensión y en la frecuencia vibratoria del que la expresa y esa palabra se llama palabra mántrica. Y finalmente lo que hacemos, nuestras acciones, que ahí es donde tenemos que tomar las famosas decisiones, que van a marcar los distintos futuribles, futuros posibles en las distintas líneas de tiempo, de acuerdo a lo que vamos decidiendo con las acciones que tengamos, pero si no nos observamos lo que pensamos, no, no, hay que sentir, yo me acuerdo el año este, toda, la mayoría del año este, miren y dicen, no, hay que sentir, Marce, mucha cabeza, mucha cabeza, hay que sentir, hay que sentir, y yo te digo, no sabés lo que sentís, porque no tenés escribable en tu mente por no haberte observado, para poder comprender en verdad lo que estás sintiendo. Sí, sí. Uf, qué profunda, sí, sí, sí. ¿Entendés? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí es donde empieza todo el proceso, y fíjate, estamos hablando de la primer clave del despertar de la conciencia, que está en el discipulado primario y que estás en el reino de los cielos en la madurez, ya estás, ya aprendiste a caminar, ya fuiste un infante, ya después te hiciste adolescente y pasaste por la juventud y ahora ya estás maduro, porque ya empezaste a observarte y a entender la importancia que tiene la auto-observación en tu vida, y te transformaste en un discípulo de tu alma, uy, ahora tengo que escuchar a mi alma, al susurro que está en el fondo, sí, que no le doy pelota, porque estoy todo el tiempo chiqui chiqui con la cabeza, bien, te descubriste, empieza, mínimamente, el despertar, que no es eso tampoco, hacemos un parate. ¿Podemos decir, Marce, que la clave para auto-observarse correctamente sería el silencio? Por supuesto que sí, ese es el vacío, pero bueno, tenemos que entrar en un nivel muy profundo para meternos ahí y para llegar vibratoriamente a esa frecuencia de un vacío verdadero y no de un limbo, porque lo primero que accedemos es un limbo, que es el famoso soltar, 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 sí, está divino soltar, pero cuidado porque te vas a un limbo, eso no es el vacío en la conciencia, en donde puede nacer la creación y en donde puede florecer la iluminación. ¿Vos creéis? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque nos confundimos. Claro. La voy a soltar y letarte al limbo, pero eso es un estado emocional de limificación, vamos a decir, pero no es el vacío profundo que te puede dar lugar, por ejemplo, a un nirvana, como el Buda. Un estado de conciencia de ese nivel de manifestación profunda. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Bueno, pará, una cosita, una cosita, una cosita importante que es un dato que te va a sorprender, sé que te va a sorprender. Vamos a llamar conciencia onírica cuando dormís. ¿Ok? Conciencia onírica, conciencia de sueño. Conciencia vigílica cuando despertamos desde apurillar. Dormimos, nos despertamos. Cuando estamos despiertos, entre comillas la palabra despierto, o sea, pasa eso. Hay un despertador que suena, vos programás el despertador en vigilia, con la conciencia vigílica, programás el despertador y decís, bueno, me tengo que levantar a las ocho de la mañana. Pones despertador, vos estás soñando un sueño ocupado que te gusta, estás soñando bien, contento, en ese sueño disfrutado y de golpe suena el despertador. O sea, que irrumpe la conciencia vigílica en la conciencia onírica. ¿Ok? La conciencia del mundo de los sueños. Y te dice, y te advierte que está soñando el despertador. No, 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 pero un poquito más, un poquito más, dice el sueño, el mundo de la conciencia onírica. Un poquito más, un poquito más, que está buenísimo el sueño. Me puedes tirar, no importa, llego tarde, pero el sueño está buenísimo, te dice. Apagás el despertador. ¿Está claro? Y no despertaste. Un poquito más. Bien. Ahora, así como despertamos de la conciencia onírica a la conciencia vigílica, ¿podríamos despertar de la conciencia vigílica a otro estado? Debemos, ¿eh? Es el verdadero. Eso es despertar de la conciencia. Sí. Ok. Ahora bien, tenemos que programar el despertador. Claro. Y no lo podemos programar desde la conciencia vigílica. como no lo programamos desde la conciencia onírica. Lo tenemos que programar desde el estado de despierto. ¿Me seguís, Piero? Sí, sí, sí. ¿Me seguís lo que digo, no? Bueno, entonces, el verdadero despertar para mí, de acuerdo a mi autoconocimiento por haberme observado mucho, muchísimo, 40 años de mi vida en autoobservación, gracias al maestro, por supuesto, que él fue el que me dio la oportunidad de conocerme y ver a ver qué era lo que había dentro mío, qué era lo que me pasaba, cuál era mi proceso de vida, empecé a darme cuenta de que pasaba todo esto. Y esa es otra fórmula del despertar. Vamos a ser rápido, genérico, porque ya hay, después si querés en otra entrevista lo hablamos, ok, y así damos las cinco claves, ok, igual la voy a pasar rápido, la paso rápido, pero la primera es la más importante, que es lo que te hace ser un discípulo y te saca del aspirantazgo, te saca del mástrix la autoobservación, desde mi punto de vista, ninguna otra cosa. Proveí todas las técnicas que existe, hice todo, ok, por eso te digo que lo único que me libera es la autoobservación, y ahí está la clave, es nosotros todos y es mi mensaje al mundo y a la humanidad, ok, bien, segunda clave, la primera entonces, conciencia de autoobservación hacia lo que pienso, siento, digo y hago para ser congruentes en la vida. Segunda clave, conciencia de propósito, tener un propósito, tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo, a la mente hay que encargarle la tarea que definas lo que querés para que eso se manifieste, no hay ninguna novedad, crecimiento personal puro, ok, entonces tenemos que encargarle la tarea, pero tenemos que saber, es como ir al aeropuerto y decirle, señorita, ve un pasaje, ¿a dónde querés irse? Claro. Sabemos a dónde vamos, te das cuenta, somos inconscientes, ignorantes, gracias a dónde, ¿por qué? Como dijimos antes, porque no le preguntamos, no tenemos la modestia, el ego, el cochero, la personalidad, tu mente no tiene la modestia para preguntarle al alma a dónde hay que ir, que es el único que sabe cuál es el destino y el sueño de tu vida, el verdadero sueño, lo que tenés que soñar para cumplir el propósito del alma, no el propósito del ego, ¿me seguís? ¿entendés? Ok, porque el propósito del ego es el propósito del ego, ah, me gusta esto, hago esto, está bien, está buenísimo, hacerlo, tenés que disfrutar, tenés que ser feliz, está bárbaro, está fantástico, pero es solamente eso, como las miserias, no las sacás, no las corregís, si tenés un mal pensamiento y un pensamiento negativo sin auto observación, no vas a saber corregir, ¿cómo reemplazas eso? ¿cómo generás la salida de un pensamiento negativo? Por ejemplo, construyendo lo que vamos a llamar la contraparte superior inmediata de lo que estás pensando. Ok, lo opuesto. Exacto, o si querés lo opuesto. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que está pasando y empezamos a tomar conciencia de esa realidad. Bien, seguimos. Tercer clave, bueno, acá explota. Conciencia del amor. En nuestro idioma A-more significa sin muerte, ¿sabías? Lo que no puede morir. En nuestro idioma significa sin muerte, o sea, ¿qué es qué? Conciencia de inmortalidad, conciencia de eternidad. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un mal concepto del amor. Porque una cosa es el amor incondicional o el amor crístico, vamos a llamarlo así. Y otra cosa es lo que vulgarmente conocemos como amor de una pareja. Y acá viene el espelote. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el amor común, vamos a decir, que en realidad para mí y a mí me gusta aclarar este concepto y por eso en conciencia del amor lo aclaro, una cosa es querer y otra cosa es amar. Para mí amar es amor incondicional. Sin condiciones. Sí, sí, sí. Por lo tanto, toda la humanidad quiere no ama. ¿Por qué? Me vas a preguntar ¿por qué, Marce? Mirá, en mi investigación personal, emocionalmente hablando, descubrí que si hay celos y posesión, principalmente posesión, que es la clave de los males de este mundo. Me das cuenta, emocionalmente, en términos de humanidad. ¿Por qué? Porque todo es por posesión. Las guerras, ¿por qué son? Por posesión. Todo es por posesión. Por lo tanto, los celos, la posesión, es la raíz del árbol de los celos, es la raíz del árbol de las envidias, es la raíz del árbol de los despechismos, es la raíz del árbol de las venganzas, es la raíz del árbol del egoísmo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ah, pero bueno, ¿ves que no te observás? Por eso yo, a todos los que hablan, y pido perdón por lo que voy a decir, mi querido Piero, a todos los que hablamos de amor, y me incluyo, ¿vos estás de vuelta de ese proceso? No. Sé honesto con vos, de lo que te digo. Por lo tanto, no hay amor incondicional, por lo tanto, no tenemos derecho de hablar sobre el amor incondicional. Vos querés, no más. Ahí viene la conciencia del amor. Y ahí empieza el despelote. Porque la humanidad fue insertada a un paradigma producto del sistema, y ya sabemos quiénes, no hace falta, llamalo cabal, llamalo subminati, como te guste, el elite, como quieras, ¿entendés? Y fue enterrado principalmente para las relaciones el propósito de saco uno y pongo otro de mi corazón. En vez de pongo, pongo, pero no saco. Y ahí tienes separaciones, cuando no hace falta. No me quiero meter ahí porque hay un montón de cosas que hay que cambiar en nuestra manera de pensar, de sentir, de decir y de hacer. Sí, sí, sí. Sí, pero es muy interesante y da para profundizar muchísimo, Marce. Cada uno de estos puntos que nos compartes es tremendo. Pero si quieres sinteticemos en los que faltan dos. sinteticamos por eso. Cerramos el amor y faltan dos que se lo cerramos. El amor, ¿cuál es el propósito? ¿Tiene propósito el amor? ¿Seguro? Sí. La unidad. Claro. La unidad es el propósito del amor. Todo lo que divide trabaja para el ego. El yo es el encargado de dividir. Y la educación académica planetaria trabaja para la división divide y reinarás. ¿Te suena? Absolutamente. ¿Entendés? Por lo tanto, la conciencia de unidad se logra cuando comprendés que el amor es el principio cohesivo de la creación. Es lo que unifica todo lo que existe. Que tiene el propósito de unir. Sí. De generar conciencia de unidad. Punto. Conciencia del amor lo dejamos ahí porque podemos estar días hablando de este tema si lo bajamos a la realidad humana y compartimos procesos y historias y consecuencias de esto. Sigo. Después vamos al nivel más alto y más profundo en el nivel de conciencia que sería la conciencia del servicio que es la cuarta clave de la que estamos hablando. ¿Qué es qué? Conciencia del dar. Fíjate, vamos a hablar del dar y después el último no hace falta hablar porque es conciencia de sí mismo. Ya lo adelanto. Es como que son las cuatro patas de la tabla que vas a poner arriba que es la conciencia de sí mismo. O sea, vas a buscar el conocimiento de vos mismo. Y estas cuatro patas son las que te ayudan a acercarte a esa realidad. ¿Qué es conciencia del servicio? Conciencia del servicio es conciencia del dar. Conciencia del dar. Vamos otra vez a Platón si querés 500 años antes de Cristo y te cuento. Existe ciudad de los tiranos, ciudad de los simples o ciudad de los favores y ciudad de los complejos donde vivía Sócrates y Platón y todos los grandes iniciados, discípulos de Sócrates. ¿Ok? ¿Qué pasaba? Mandaba Platón ¿a dónde? A ciudad de los simples. ¿Qué pasaba en ciudad de los simples? Lo que pasaba en ciudad de los simples o ciudad de los favores era que iba a buscar a los amantes. Pero no amantes como los amantes de ser amante, de curtirse una chica o de estar con una chica teniendo esposa. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de ese amantazo. Estoy hablando de aprender a ser amante de dar amor en donde no necesitas ser amado que ese es el nivel de conciencia del amor al cual me refería antes. Pero lo aprendes en la conciencia de dar. Por una cosa si vos das amor sin esperar recibir y no necesitas ser amado se terminó porque vos estás completándote a vos mismo y si querés después vamos a ver una conciencia de unidad que vas a forjar en tu interior. ¿Ok? Pero bueno, eso es para trabajarlo en otro nivel. ¿Está? Que vas a producto de esa conciencia de unidad pero hay que aprender a ser amante y muy cuidadoso ahora pero yo quiero ser amado también y listo ego. Ya está. Al toque que le responde al toque si vos necesitas que te amen ego da amor conscientemente y eso es conciencia de servicio. Dar amor indiscriminadamente libremente sin condiciones incondicionalmente sin condiciones es sin condiciones no digamos amor incondicional y te morís de celos y no podés soportar que tu marido que tu esposa o tu marido esté con otra mujer. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces eso no es amor incondicional. Eso no es amor incondicional señores. No, no, no. ¿Te das cuenta? Yo no he conocido es un nivel más. Es un nivel mucho más alto. Yo tampoco. Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste lo que es? Te das cuenta pero empezás a razonar y abrís la cosa y ahí empieza el despertar. Por eso yo digo muy bien todo lo que se habla pero estás trabajando internamente para ser un ejemplo viviente de lo que predicas de lo que decís. Sí. Porque esta es si estás trabajando en esta frecuencia fantástico bueno sería haciendo tu camino vos sos un dador mi querido Piero estás sirviendo a la humanidad vos tenés conciencia de servicio yo te lo debo desde mi punto de vista sos un gran dador incondicional vas a filtrar las cosas que veas que finalmente no trabajan para la evolución humana que sabemos que hay muchas ¿entendés? pero eso eso es sentido común aunque no sea el más común de los sentidos pero vas a hacer eso pero vos sos un gran servidor como tú Marcel como tú o sea no me comparo porque no 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 es tema de comparación cada uno está dando lo que tiene desde su lugar yo tengo esto para vos tenés esto ¿te parece poco? ok es impresionante entonces bueno es tomar conciencia de ese punto bien conciencia de servicio entonces ¿para qué estas cuatro grandes claves? conciencia de auto observación conciencia de propósito conciencia del amor y conciencia de servicio cuatro patas ¿para qué? para lograr la quinta la quinta no es una pata es la tabla de la mesa que vas a poner arriba que es el conocimiento de vos mismo hacia vos mismo por vos mismo conociste a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo decía el oráculo de Delfort ¿no? famosa frase ¿ok? yo la tengo en Erx si entras a Erx. apuntor vas a ver que lo primero que aparece es esa frase la original del oráculo de Delfort entonces bueno es eso ya está bueno ¿y qué llegamos ahí? al discípulo primario fíjate que ahí estamos hablando de un discípulo primario pero después ¿qué viene? un discípulo en la luz ¿qué significa? que aprendes a vivir a la luz del alma ¿y qué significa vivir a la luz del alma? simplemente ser un discípulo de tu propia alma ahí está el discípulado y el verdadero apostolado ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? el apóstol está apostado al lado del maestro como vivimos los apóstolos de Jesús está al lado vive permanentemente convive con el maestro el discípulo simplemente va y viene ese es el discípulo primario el discípulo en la luz ya empieza a percibir el apóstolado ya empieza a ser un apóstol de su propia alma empieza a escuchar a su alma y a ejecutar los designios de su alma vive desde el alma no desde el ego de la personalidad y finalmente el discípulo aceptado que hay más niveles pero no lo vamos a hablar hoy vamos a cerrar ahí y finalmente el discípulo aceptado ¿quién es? es aquel que se acepta a sí mismo y el ego acepta como maestro definitivamente a su propia alma entonces ahí nace lo que vamos a llamar el sendero del iniciador recién ahí esa es la primera iniciación en los misterios cuando en el disipulado en la luz vos lograste sostener tu atenta observación volcada a lo que pienso siento digo y hago permanentemente no cinco segundos que es lo máximo que podemos hacer hoy eso es un discípulo en la luz esto que es vos me preguntás bueno ¿pero dónde sacaste esto? Marce ¿cuál es el origen de esto? las escuelas de misterio en Egipto claro enseñaban esto la escuela de Isis principalmente sí, sí ¿entiendes? entonces bueno ¿qué cátedra nos has dado Marce? wow o sea la verdad es que y sé que pudimos haber profundizado estos cinco puntos de manera más intensa pero estuvo increíble que los pudiéramos sintetizar totalmente dejame una cosita más sí, sí claro fíjate esto Pierito mirá esto imagínate que ahí en el discípulo aceptado empieza el sendero iniciático la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta iniciación que es un adepto un maestro de la jerarquía y podemos hablar de ese sendero de manera descomunal que son las pruebas que tiene que vivir el discípulo ya transformar en un iniciado para poder abordar esas tremendas enseñanzas y revelar los misterios de la evolución humana ¿cuánto nos falta Marce? a todos nos falta muchísimo pero por lo menos es increíble darnos cuenta de este proceso y entrar en él no importa que nos falte un camino enorme por recorrer lo importante es ya estar en el camino aunque sea como sea y empezar a platicar y como dices primero empezar a observar practicar la observación eso nos va a acercar sin justificar y sin condenar lo visto ese es el secreto ¿cómo debo observar? porque primero es darte cuenta que te tenés que observar lo que pensás y después ¿cómo tengo que observar lo que pienso? sin justificar y sin condenar y fíjate esta diferencia la justificación trabaja para el ego sí porque no pero en cambio la condenación es más evolucionada tiene un nivel de evolución más alto pero sigue siendo una polaridad claro porque vos decís porque vos te echás la culpa a vos mismo no, mía culpa yo me equivoqué yo verdí yo cometí el error yo soy el culpable pero también es otra trampa del ego para no evolucionar y no cambiar claro claro ¿de qué sirve justificarte si reincides? exactamente y de qué sirve condenarte si reincides claro claro es lo que acabamos de decir claro, correcto pero por eso la realidad está ahí el observador está por encima de la dualidad ¿viste qué decía Kirin Amurti? que el mundo del pensamiento tiene una esencia dualista ¿ok? la raíz del pensamiento es dual ¿está? piensan todo termino lindo, feo, blanco, negro ¿entendés? todo dual ¿entendés? entonces es así bueno estar por encima del mundo del pensamiento por encima de la dualidad y vivir una vida más allá del pensamiento es lo que nos da la oportunidad de ser algo más que un hombre por supuesto o una mujer claro un ser un ser más completo un ser encaminado y es a donde tenemos que ir definitivamente Marce no me queda más que agradecerte infinitamente por toda esta este esboce de información tan profunda tan de verdad preciosa que nos has regalado te agradezco muchísimo Marce que gozo que honor tener esta plática contigo y que la gente en casa la reciba igualmente que no sea la última Marce porque nos quedamos cortos estamos en contacto de dios fíjate o sea no les conté lo que pasó con la expedición que me vinieron a buscar unos viajeros del tiempo que vienen del futuro no hablé nada de todo eso tenemos que hacer un programa de eso solo de eso ok por algo que va a suceder y por algo que está más allá de lo que yo puedo comprender y se puede y si se puede está escrito en mi libro ah perfecto Marce por favor pásanos los en mi segundo libro te paso te paso el primer mira entras en erx.org yo ahora te mando el link si quieres para ponerlo claro para ponerlo ahí si me permitís si me lo permitís por supuesto cuando vos lo digas yo quisiera poner en mi canal esta reunión maravillosa que tuvimos contigo es tu llamarse claro que si por supuesto por favor ¿entendés? así que bueno estamos trabajando para lo mismo mi querido Piero sé que somos todos trabajadores de la luz yo al toque sentí mucha empatía con vos y lo vivimos juntos nos quedamos hasta el final es cierto juntos es verdad sí claro con Carles nos quedamos los tres hasta el final juntos así que bueno y hay muchas cosas que hemos charlado ahí también que eran cosas muy importantes así que bueno pero bueno este es el verdadero contenido claro por supuesto en esta última parte lo otro es anecdótico pero sin esto no hay lo otro por supuesto por supuesto sí sí por eso yo quería que entramos por ahí pero créeme Marce que la gente te lo agradece como te lo estoy agradeciendo yo y seguramente querrán que sigamos profundizando hermano un abrazo bien fuerte bien fuerte igualmente para ti saludos un abrazo grande a tu asistente Quique ¿no? bueno ese es mi socio Quique estamos asociados no lo digo en un término económico estamos socios digamos en esta aventura de poder hacer esto mandarle un abrazo grande de mi parte gracias por todo tu trabajo y por todo el servicio que haces como bien te dije y bueno y estamos en contacto lo que necesitas seguro igual 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 y en cuanto salgas esta entrevista te la paso para que tú también la tengas ahí está vos decime cuándo y salimos a la cancha seguro seguro Marce abrazo fuerte hermano que gusto igualmente me gusta ser así porque me gusta decirle a la gente para cerrar que me gusta ver la vida a través del corazón claro claro por supuesto por supuesto exacto tiene sentido Marce fuerte abrazo hermano yo también un fuerte abrazo hermano hasta pronto chao gracias amigos y amigas esto ha sido todo por ahora porque Marce regresa seres así deben de tener un espacio siempre para poder compartirnos tan profundos mensajes tan importantes esta es la verdadera esencia que necesitamos para encaminarnos hacia un despertar de conciencia real resuenen vayan más allá cuestionen está bien pero háganlo pongámonos en el camino falta mucho por recorrer pero estar ahí es hoy clave les mando un abrazo a todos nos vemos pronto en el próximo episodio de la verdad que se desvela bendiciones i wanna see you shine away i want for you to be light i wanna see you shine away i want i want i want i want i want i want